Un saludo desde Marcilla a toda la familia Agustino Recoleta, de manera especial a nuestras hermanas, las monjas de clausura, a todas las fraternidades seglares, a los jóvenes de las JAR, a las comunidades religiosas que forman parte de nuestra familia, a las misioneras Agustina Recoletas, a las Agustinas Recoletas de Filipinas y también a las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús de Venezuela. Estamos en un proceso de revitalización, queremos vivir el Evangelio con más intensidad y queremos llevar a cabo esta misión evangelizadora que la Iglesia nos encomienda desde la propia identidad, desde nuestro carisma. Por lo tanto, estamos en el primer capítulo de unión. Se unen las provincias de San Agustín y la provincia de San Nicolás para unir fuerzas y también para reorganizarse mejor. Espero que esto sea un bien para todos y que contribuya al bien de nuestras comunidades para que nuestra vida sea más fraterna, para que podamos llevar a cabo mejor nuestra misión evangelizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!